Diez personas muertas fue el resultado de un fatal accidente de tránsito registrado esta madrugada entre un autobús de pasajeros y una gandola en el estado Miranda. El accidente ocurrió en el tramo Cúpira, Playa Pintada, a las dos de la mañana de este miércoles, cuando la unidad de pasajeros de la línea de transporte CITSA, procedente de Cumaná, se dirigía hacia el terminal de Oriente y chocó contra una gandola que iba en sentido contrario. Seis de los fallecidos murieron en el siniestro, mientras que los otros cuatro perdieron la vida mientras eran atendidos en el CDI de El Guapo y en el hospital de Río Chico. Aún se desconocen las causas del accidente.